¿Qué pasa? Soy yo, aquí estoy, It's a Trap, estamos en el Wall of Tanks en una repetición ya que este es el finalista de la categoría 1 del concurso que hice para navidades y os presento en este caso al finalista que es Siren Morty en su IS, estamos en Erlenberg en otro de los mapas nevados, todavía ha sido un poquito fastidiado con la garganta así que os pido perdón por como esté mi voz en este caso. Tenemos a Siren Morty junto con Bravo 2.0 y la verdad es que no podía haber sido un mapa mejor para ellos en este caso sobre todo por el tipo de matchmaking que tienen que son ellos top tier en ambos casos, o sea que Siren Morty va con el IS que es un tanque pesado de tier 7 ruso que es bastante aceptable. Mientras que Bravo 2.0 va con el KV3 que es una auténtica máquina de rebotar disparos. Y bien, ya me conocéis a mí cuando he subido partidas en estos mapas, rara vez voy desde esta base, es la base en la que hemos salido, rara vez voy hacia la izquierda, casi siempre suelo ir hacia donde está lleno tanto Siren como Bravo 2.0. Mientras que desde la otra base tampoco suelo cruzar yo el puente hacia la izquierda, hacia el castillo, sino que suelo tomar esta zona de aquí. De momento vamos con Siren y con Bravo 2.0 que siguen avanzando a la marcha de la caballería por la línea de 2 y de 3. Obviamente el IS de Siren es un poquito más rápido que el KV3 de Bravo 2.0 y de lo que tienen que preocuparse ellos sobre todo es el E25, del Chitu es un poco buen jugador y del Tigre y del IS. De momento vemos como no encuentran mucha gente, por no decir nadie aquí, deciden avanzar un poco más. Vemos la velocidad punta del IS es un poquito bastante mejor que la del KV3, la verdad. Y ya están posicionándose en la zona baja del castillo, mientras que por la otra parte el equipo está palmando catastróficamente 0.2. Justo detrás de ellos, bueno, un poquito de radio viene el Sub-152, se acaban de subir al T-34-85. Buena galleta el T-34-85, o sea del Sub al T-34-85 con explosivas. Y Siren acaba por volatilizarlo. Bueno, vemos como le ha rebotado el tiro al T-34 y es que el IS ha angulado un poco con cañones de 180, es difícil entrarle muchas veces. Del KV3 ya ni hablamos de lo duro que es ese bicho. Vemos que el Tigre 1 y que el T-34-1 también siguen aquí. Mientras que Siren le ha metido el tiro, Bravo 2.0 también, con lo cual el Tiger se ha quedado a mitad de vida. El T-34-1 acaba de penetrar a Bravo 2.0, me imagino que habrá penetrado en la escotilla o en el puesto del conductor. Vemos como la depresión del IS no es muy muy buena y no consigue enchufar bien en la escotilla el T-34-3. Sigue cerrando el tiro, sigue cerrando el tiro, este 120-2 falla mucho pero consigue acertarle. Mientras que Bravo 2.0 sigue metiéndole galletas al Tigre, aunque llegue el Sub-152 por detrás y le enchufe. Ese tiro al cabo de 3 de Bravo 2.0 ha sido ese S-35-CA que hay detrás de él. Mientras que el T-34-1 está preocupado por Siren. El pobre T-34-1 está más que muerto pero el S-35-CA aniquila a Bravo 2.0. Siren consigue hacerse con el T-34-1. Mientras que el S-35-CA tiene ahora un pequeño problema llamado IS. Le ha perdido de vista pero sabe de sobra que tiene que estar ahí. Lo sabe, lo sabe, lo sabe, pero falla el disparo. Todavía le quedan 11 proyectiles con lo cual no hay prisa. Lo malo es que Bravo 2.0 se ha dejado destrozar ahí el pobre hombre por el S-35. Ya que en ese momento debía decir que hago el S-35 o el T-34-1. Tiene mejor cañón el T-34-1, dispara más rápido. Vemos que el S-35 efectivamente se había recolocado. Le rebota a Siren y el S-122 con un daño medio de 400 hace estragos en el pobre S-35. De momento va a 5-6 la partida. Varios T-7 de ellos han sido destruidos. El KV-2 también, el T-34-85 con lo cual queda hacer frente todavía a su IS, a su E-25, al TOC-2 y al Chito. También al Fury-LVK, pero eso es más o menos lo peligroso que todavía puede enfrentarse el S-35 ahora mismo en esta partida. Vemos que el Chafi va por la zona de C-7 ruseando por detrás de todos los tanques. Me imagino que para pillarles el culo. El IS vemos como ha destrozado a la B-Shop, que de un tiro no tiene ningún problema de destrozar a la pobre artillería que apenas tiene vida ni por mucho y mucho menos blindaje. Vemos que aquí hay un M5-A1 Stuart que está parado. Si le le cierra con auto apuntar y de un solo tiro lo volatiliza ya que sus 400 de daño son más que suficiente para poder destrozar a ese pequeño bichín. Vemos que el T-34-1P, perdón, el T-34-1P, el T-34-1P está detrás de la casa y de la montaña, con lo cual no se le tiene tiro. Mientras que el TOC-2 sigue todavía en la zona del medio junto con el IS que está al lado de la casa. Y el E-25 y el otro tanque medio restante, que en este caso, si no me equivoco es el Chito, están parados en esta zona de aquí, entre F y G-0. Mientras que el Fury la última vez que se le detectó fue en G-9, con lo cual hay que tener cuidado del DPM de ese Fury. Le acaba de disparar el subo al Fury pero ha fallado, se queda en posición el Fury y por no cerrar del todo sí le falla el tiro al Fury. Y ese es el pequeño problema de los cañones de 122 milímetros, que hay que asegurarse que se pega el tiro siempre, siempre, siempre con todo el cañón completamente cerrado. Vamos, se iré, cierra, 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 y lo bueno es que ha desaparecido justo detrás de las cajas y no se le tiene tiro. De momento vamos avanzando bastante bien, el T-29 ha destrozado el VK-30-01P, mientras que el T-2 sigue en su cruzada personal de avanzar en medio de la carretera. El pobre hombre, le van a caer pepinazos por todas partes. Sir en este momento decide que no es momento para capturar, hay que ir a masacrar a casi todo lo que tiene aquí delante, tiene mucha vida todavía para poder usar. El Chito le acaba de descubrir, pero lo había visto delante, el primer disparo del Chito le rebota y sin embargo el 122 milímetros del IS lo destroza completamente. La artillería acaba de disparar, es una artillería francesa de D-5 y dispara bastante, bastante rápido. Y por aquí Sir mientras tanto lleva 5 y 2354 de daño, que es un muy 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 buen resultado de momento para ser un solo tier 7. Acaba de descubrir a la 25 y lo peor que puede hacer Sir en este momento es dejar que la 25 se le pegue o le empiece a dar vueltas porque es un bicho muy 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 pequeño y no muchos tanques tienen la depresión suficiente como para poder darle. El E25 decide que es mejor snipearle, arriesgándose a recibir un tiro de 400 mientras que él falla un par y el Su-152 con el cañón explosivo que lleva lo volatiliza sin problemas. Bien, solamente queda su IS en esta zona de aquí y lo cuidaría el TOC-2. Se le acaba de descubrir el IS a Sir, le dispara efectivamente y en este caso Sir falla el tiro y el Su-152 vuelve a quitárselo delante de sus narices. Lástima, es esa que al no haber cerrado igual otra vez del todo, el 122 de los rusos falla bastante, 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 así que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Pero bueno, de momento lleva 2695 de daño, 5 muertos, es una partida bastante, bastante buena. Y aún queda la artillería que ya está huyendo y el problema del cañón explosivo es que tiene poca precisión, pero aún así le he quitado 120 y tantos de vida a la MX solamente por el splash. Anticipándose que va a ir por la parte de la izquierda para huir, si decide en vez de perseguirla en recto para lo que va a ir a la izquierda, ir en diagonal para cuando salga el tiro poder enchufarla. Al mismo tiempo se pinta el TOC-2, que lo pinta el T-34-85 y el TOC-2 acaba volatilizando el T-34-85. Ahí está el TOC-2, esa mole gigantesca. Estaba capturando, pero Sir le da, sabemos que le ha dado efectivamente porque la captura ha bajado. Vamos, Sir le no fue a este tiro, es un poco complicado, pero el Su-152 al final se pone en medio y lo destroza. Bien, queda únicamente el TOC-2, que obviamente a pesar de que tenga un DPM descomunal ha perdido esos 400 de vida del tiro que le hemos visto antes a Sire, con lo cual no va a tener mucha, mucha suerte este pequeño TOC-2 para poder ganar la partida. No obstante, tiene que darse prisa, porque solamente es un minuto lo que tienen para poder resetear. Ahí está el TOC-2, a 630 de vida, le acaba de descubrir el Su-152. Le rebota la perforante que me imagino que le ha metido el Su-152, y aquí es cuando Sire decide meterle un buen tiro al TOC. El TOC se gira hacia él, debe ser que el Su no le mostraba bastante interés o que parecía que no hacía falta dispararle. Quedan unos pocos segundos, el Su todavía puede no disparar, el TOC falla, vamos, Sitre, Tierra, y Sire al final acaba destrozando al TOC-2, ganándose las de batalla. Bien, pues vamos a ver realmente cómo ha sido la partida que ha hecho Sire para poder juzgar qué tal ha ido todo. Bien, vemos aquí que efectivamente igual que en la anterior mención, en este caso Sire es el finalista, ha conseguido la maestría con el IS. Haciendo una doble de 4064 con el IS, ganando 65.000 créditos, que está muy, 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 muy bien. Bien, vemos que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tanques dañados, de los cuales 6 han sido destruidos. Y además a varios de ellos los ha espoteado y además ha hecho daño de detección. Se ha ganado además un muro de acero y varias, varias medias entre ellas, las de batalla. Vemos que de los 15 disparos que había metido, 12 han ido al objetivo, 12 penetrados, y de esos 12 que han penetrado ha hecho 3.735 de daño. Y en Tier 7 es un resultado muy, 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 muy bueno. Además de bloquear 1.155 de daño con el armadura, con el blindaje en este caso. Con lo cual también nos hace una idea de cómo el IS puede rebotar algunas cosas en Tier 7, sobre todo con cañones por debajo de los 200 de penetración. Además haciendo 300 de daño sobredetectados y defendiendo a la base 25 puntos para evitar que el TOG capease. Pues bien, esto ha sido todo aquí con esta replay de Sire. Sire, te has ganado, como eres finalista, igual que ya lo puse en el concurso, te has ganado tu pequeño T-127 más un Matilda Black Primes. Con lo cual, enhorabuena, si lo tenías te darán el importe en oro, así que felicidades y si no espero que te guste el tanque. Y nada, espero que os haya gustado la replay y me queda poco por deciros. Como ya sabéis, siempre os digo, suerteos en el campo de batalla. ¡Hasta luego!